Mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto Loto Te cambia la vida Bienvenidos jugadores a nuestra noche millonaria Hoy es miércoles 17 de julio del 2024 Y te saluda cordialmente Ana Gámez Cuando el reloj marca las 9 en punto de la noche Hoy me encuentro en compañía de Marbella Buenas noches Marbella Buenas noches Ana, que placer estarte acompañando Ya en nuestro último sorteo del día Hoy es nuestra noche millonaria Y en este momento quiero darle la bienvenida A nuestro abogado y notario Quien certificará cada uno de nuestros sorteos Es así como creo Ana que ya estamos listas Para iniciar la diversión Y esta vez pegando y ganando con Pega 3 Así es jugadores, pero tengas tu boleto en mano Porque vamos a conocer estos tres números afortunados Muchísima suerte porque este primer número es Atentos 54 Segundo número 16 Tercer y último número 25 Con gusto repito los números ganadores 54 16 25 Muchas felicidades a todos los que pegaron y ganaron con Pega 3 Y ahora sí, acompáñenme a ganar a lo catracho con premiados Y a conocer estos dos números afortunados Muchísima suerte porque en la primera posición El primer dígito es el 2 Segundo dígito 8 El primer número afortunado es el 28 Con su catrachada Guara En la segunda posición el primer dígito es 3 Segundo dígito Atentos 3 El segundo número afortunado es el 33 Con su catrachada Guacal Con gusto repito los números ganadores Posición 1 28 Posición 2 33 Y ahora sí, acompáñenme a ganar mucho más con Juga 3 Y a conocer estos tres dígitos que forman tu número ganador Muchísima suerte porque vamos a conocer este primer dígito Y este es el 3 Segundo dígito 0 Tercer y decisivo dígito 8 El número afortunado en Juga 3 esta noche es el 308 Muchas felicidades a todos nuestros ganadores Y ahora sí, los dejo haciendo de tus sueños una realidad con Diaria Gracias Ana jugadores, así es Se ha llegado el momento de conocer este afortunado número ganador en Diaria para esta noche En este momento acompáñame a incluir las esferas dentro del juego Suerte a cada uno de nuestros jugadores Asimismo les comparto que yo soy Diaria porque creo en mis sueños que me dan la suerte para ganar Tres veces al día, todos los días Y vos contame por qué sos Diaria Es así como vamos a conocer ese primer dígito afortunado en Diaria Y este es Atentos 8 Si eres jugador de la línea del 8, tu segundo dígito es Atentos 0 Tu número ganador en Diaria es el 80 con su símbolo de sueños, café Muchas felicidades Es momento jugadores de pasar a multiplicar tu premio de Diaria con Multi-X Muchísima suerte porque vamos a conocer esa esfera favorecida para esta noche Atentos Si tu esfera favorecida en Multi-X es Jugada gratis Jugador, te recuerdo que tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en Diaria Pero si eres jugador para Mazunio, vamos a conocer ese afortunado número ganador que te dará la suerte en esta noche millonaria Atentos Y tu número afortunado en Mazunio es el 2 Con mucho gusto reitero tus números ganadores para Diaria 80 con su símbolo de sueños, café Para Multi-X, jugada gratis Para Mazunio, 80 más 2 Muchas felicidades a cada uno de nuestros jugadores Y ahora sí es momento de pasar a conocer si tendremos un próximo millonario en el país junto a nuestro loto super premio Les deseo muchísima suerte porque vamos a conocer esos 6 afortunados números millonarios Atentos Y muchísima suerte porque vamos a conocer ese afortunado primer número ganador en esta noche Suerte, viene tu primer número seleccionado en esta noche Y este es 07 Segundo número Atentos Porque este es El 26 Tercer número ganador de nuestro loto super premio Atentos Y este es 24 Ahora vamos a conocer este cuarto número millonario Mucha suerte a cada uno de nuestros jugadores 21 Es momento de conocer ese quinto número Y más cerca del sexto número millonario Y este es El 03 Ahora sí es momento jugadores de conocer ese sexto número millonario Suerte Y este sexto número es El 12 Con mucho gusto reitero tus números ganadores Y estos son 07 26 24 21 03 Y 12 Muchas felicidades a cada uno de nuestros jugadores que lograron ganar en nuestra noche millonaria Así es jugador esperamos haberte traído muchísima suerte Nos despedimos no sin antes recordarte que loto te cambia la vida Ay que bonito Yo me gané la loto Nos vemos en el próximo sorteo loto Loto Déjame la vida